De que está nerviosa, de que está en posición, pues me puede llegar a comprometer mucho, pero... ¡Juegi nos da una reveladora noticia! ¿Acaso se nos casa? Él se arrodilló ante su novia Valeria Marín en Estambul, Turquía. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Quédate a ver la nota completa. Bienvenido, amigos, a una nueva noticia. Yo soy Clau Bigman y estoy emocionada, al mismo tiempo que muchos fans de Juan Gil, ya que de meses para acá sabemos que está súper enamorado de Valeria Marín, que es mucho más joven que él. Pero con esto nos ha demostrado que ya dio completamente vuelta a la página, que Marjorie de Sousa ha quedado en el pasado y toda la pesadilla que vivía a su lado también. Bien, lamentablemente, hace poco tuvo que tener una operación de rodilla de emergencia, ya que la había postergado desde hace mucho y por cuestiones de esta afección respiratoria que nos tiene en aislamiento, pues tuvo que retrasarlo. Pero ya no pudo aguantar más y fue operado en Miami. Entonces, pues ha estado asistiendo a terapias, ha estado en rehabilitación y decidió recientemente ir a un viaje a Estambul, Turquía, al lado de su nueva amada. Y no fue todo lo que sucedió, no solamente atardeceres, lindos besos y grandes gestos románticos. Juan Gil terminó arrodillado ante Valeria y estas fueron las palabras que le dijo. Yo estoy muy nerviosa de que esta posición me puede llegar a comprometer mucho, pero quiero aprovechar que estamos en un sitio mágico, con un carro que siempre he soñado, en una tarde se derrota. Y quería decirte que después de tantos meses de sacrificio, de dolor, y quiero que sepas que después de mi operación ya estoy bien y ya me puedo arrodillar. Ya a mi terapeuta, a mi doctor, después de un mes, miren, estoy perfecto. ¡Ay, cómo lo ven! La verdad es que muchos fanáticos de pronto dieron el grito en el cielo de ¡Oh, my God! Se van a casar. Pero el final era parte de un pequeño chiste, al mismo tiempo felicidad, porque Juan Gil se recuperó ya casi al 100%. Y pues vemos a Valeria, su dulce, dulce cómplice, súper feliz y siendo parte pues de este pequeño show que armaron. La verdad es que han estado muy enamorados, muy felices en este viaje y Juan Gil de verdad se ve que está disfrutando la vida al lado de su nueva compañera y con una rodilla nueva, con una rodilla al 100, ahí lo vimos saltando, Valeria saltando también y sobre todo siempre agradecido con las personas que le ayudaron a estar. ¡Qué bueno que están disfrutando este viaje! Y pues bueno, esto es el Muro de la Fama. No olvides darle like si te gustó, también seguirnos en nuestra página de Facebook que se llama Igual el Muro de la Fama y aquí en YouTube no olvides suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Será un gusto seguir dándote las mejores noticias aquí en tu canal, el Muro de la Fama. Nos vemos en otro video. ¡Hasta la próxima!